cómo están gente linda del guapo mundo un abrazo tremendo de verdad de todo corazón como ustedes se dan cuenta en el título ok esto está encendiendo en este momento porque baby raste gringo prácticamente retiraron a residente y hoy en día la gente anda bastante sencillo digamos hay muchas cosas prácticamente el tirar hoy en día es simplemente dar el punto de vista hoy te das tu punto de vista y mañana que viene que residente y directamente te tiran en una canción no lo que ha pasado con los con las personas que hacen podcast prácticamente que se han visto ellos mismos envuelto en las tiraderas y es porque simplemente han dado su punto de vista yo no tengo una en contra si a ti te gusta residente si a ti te gusta coscus y te gusta en el que a profeta un abrazo tremendo de hecho el mismo comentó el vídeo reacción que le hice un abrazo tremendo muchas gracias en el que a profeta un cracker mané que me re que un año tuve este canal votado pero ahora estamos con todo así que si quieres seguir siendo parte de la familia dale suscríbete vamos ahora a escuchar y vamos a reaccionar a la misma vez con el vídeo se subieron los ánimos en la redacción de vidraste gringo de mike ok vamos con todo ultra mega genial fabuloso like a fuller mané que me re que está en tendencia por fin tenemos en tendencia música no chin mi bochinche verdad y tenemos que ahí volvemos otra vez como quiere que yo hable aquí con las cámaras apagadas comprendidas aprendidas pero cuando están prendidas hay que filtrar ya ojo deja bien claro que él puede dar su opinión pero cámara apagada lo está diciendo cuando están prendidas hay que filtrar cuidado con lo que se va a hacer hacemos filtración como rasta lo diga que tú dices rasta no me ponga esa cara para que después me está regañando y se sostiene sí pero hay que como yo le dije a mike y hay que hablar tranquilo central relax porque no ya di ojo directamente está diciendo filtrado o sea esto no debería haber salido esto no debería haber salido buscamos un problema se nos está buscando él ahora mismo por dar su opinión no estamos diciendo hablando de eso cierto y residente o son cinco yo soy coscu ya o me pongo entonces fino entonces no pues si este aquel yo soy yo yo siempre lo quise decir porque yo digo lo analizo matemáticamente ponchle 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 pues entonces pues si es calle 13 ahora le metió mapa papá papá me gustó al principio como que no me gustó tanto pero de momento me la empecé a vivir la y odia pues ya yo estoy me gustó porque es que es lo que me pasa a mí mismo no a ver hay personas que están que son team residentes personas que son team coscuyuela y hay personas que lo ven desde arriba tal como lo dice que ok tienes un punto de vista te gusta uno si está bien pero también tienes que separar por mucho que te guste uno también tienes que entender a ver a ver a ver cómo están los punchline cómo va esto quién tiene más versos quién tiene más diccionario dentro de la canción que no ocupa más más palabras etcétera etcétera entonces uno al final termina analizando e incluso criticando más que dar una simple reacción no porque cuando tú ves una pelea de dos gallos peleando o qué sé yo dos personas en la escuela don o a tito trinidad que sea peleando tú quieres tú no quieres ver un abuso tú quieres que se vea la pelea de lado a lado pero si tú me pregunta personalmente a quien yo voy a quien tú crees que te dije y el draco a coscuyuela le fue directo al coscuyuela ni lo pensó cosco no me importa aunque charrea aunque pierda no me importa ese es el mío y no me importa pero por qué razón aunque charrea aunque pierda what the fuck nada más porque no me cae bien el otro no me cae bien ya no me ojo nada más porque no me cae bien el otro no me cae bien ya no me importa no te cae bien ya evita esto filtralo como tú quieras evita esto filtralo como tú quieras pero no me cae bien residente con fuerza y compañía o si lo quieres dejar pero entonces va es doy mi opinión por qué me cae mal porque vuelvo otra vez me cae bien fuimos allá al chor allá a chile con compartimos con el concierto con él nos trata bien pero siempre viene estirando el género y le tira el género y le tira el género que yo quería llegar tú sabes yo no ahora la canción vuelve y lo menciona y le está tirando todo el mundo entonces ya se pone la sangre caliente sabes que capaz que vamos a hacer pues sigan apoyándolo porque claro la verdad que hay muchos cantantes de reggaetón y yo creo que muchos cantantes de reggaetón quieren tirar la reciente el problema es que claro están los team residente que dicen a residentes le tiran por envidia pero es que residente le está tirando a todo juego en a todos en la tiraera de coscuyuela que era para coscuyuela después de nueve meses y no lo digo siendo 5 cuyo el harina eso no estamos hablando las cosas como son no es donde es que en la tiraera cayeron podcateros cayeron tricheros cayeron youtubers cayeron infinidad de personas huevón hasta hasta sacó las como se llama e incluso sacó las las kardachian huevón entonces para que mencionar para que más personas para que cuando ambos en la máquina era sacaron por ejemplo a teo calderón huevón teo calderón si te la dan de nada el problema de teo no entonces creo que sobre todo en este tema 5 cuyo la mentira a residentes normalmente es es a él o quizá un bando de él no pero es que reciente le tira hasta lo hasta hasta los suscriptores hasta los seguidores hasta la gente huevón incluso trata de idiota a la gente que apoya a coscuyuela por qué razón acaso no puedes tener un punto de vista huevón que te mira vamos a explicar lo que gringo dice es lo mismo que muchos no entendieron por qué le tiró a vicos y cuando vicos y es una de nuestras grandes estrellas yo estoy consciente de eso claro entiende y el tipo ha aportado mucho a lo que es la música del hip hop entiende ahora si lo quieren poner como que es el papá si el papá porque fue el primero en llenar esa plaza estar haciendo canciones con conciencia y el es que vico si en puerto rico es un ídolo bueno en todos lados no pero en puerto rico sobre todo obviamente en la tierra que lo que lo formó que fue fue su cuna en esto pues bien ok pero yo siento veo que cada vez que van a sacar un proyecto van a sacar un disco tienen que arreglarse con los raperos y con los reggaetoneros de acá de lo que llamamos reggaeton no vamos a quitar música urbana vaya ok directamente cuando ellos van a sacar un disco cuando cuando quieren hacer algo tienen que andar peleando con los artistas de música urbana y él habla de música urbana en general es como que metieran a todos ahí no eso es como yo siempre digo eso es como que nos están metiendo en un zafacón y ahí meta los hip hop por los reggaetoneros a aquellos con con su mierda de 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 otro estilo de música nos tienen ahí en el zafacón dos ahí rochino ajá o mezclado qué pasa como yo como yo como yo y gringo llevamos mucho tiempo conocemos por donde va la marea de estos dos grandes artistas veces que utilizan esta manera para tirar sí sabemos y estamos conscientes lo que es la tiradera porque nosotros bien empezamos la tiradera con polaco y lito 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 y polaco eran tremendos tiempos o sea una generación bien atrás pero volvemos a lo mismo tú puedes tener guerra tú puedes chocar con artistas pero hay hasta la misma proyección del vídeo tú ves a un calle 13 con lleno de odio nosotros llegamos a compartir con él no se ve así yo sé que esto es proyección pero también conocemos ojo ojo está tratando de de decirlo que que esto es una una fake una falsa de parte de de residente o sea el proyecta algo que en realidad no lo es y es lo que él mismo ha criticado en otros artistas y claro es verdad está ahí perdón que lo diga y esto no es por ponerme team de no no me voy a poner ningún team pero siendo objetivo que el que residente de verdad le ha tirado a todo hermano es que conocemos entiende está copiando lo que te quiero decir o sea conocemos lo que son ellos estos dos grandes artistas y si tú estás un análisis vienen desde cada vez que van a sacar algo un a tirar un a tirar cual dos artistas acuerdos artistas y su guerra es con cual vico y recibe entonces a vico y recibe bueno vico últimamente también hermano es que yo creo que guau vico y recibe ambos pero considero que bueno mucho mucho fanático de vico no estaban no van a estar de acuerdo de esto pero a ver hermano hay las cosas son claras las últimas canciones han sido tiraera juegón y tiraera a todos tira es que yo soy el más que la idea en esto que yo soy el papá de esto en que yo soy el mejor en esto que yo se habla de humildad y se proyecta todo lo contrario quiero que me dejen su comentario chicos no quiero seguir extendiendo esto recuerden que el vídeo original es de mike y un abrazo tremendo de verdad de todo corazón pasamos los vídeos anterior muchas gracias nk profeta por la visita al canal a la redacción no un abrazo tremendo y déjeme su comentario qué opinan sobre lo que está pasando de baby raster gringo y su opinión sobre vico si el residente bueno un abrazo tremendo